Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el ex representante de Michael Schumacher, Willy Webber. Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Webber, Corina, evita que tenga cualquier contacto con Michael. Bueno, el ex representante del 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, como sabemos, todos sabemos que se cumplen mañana dos años del accidente en esquí que tuvo en Francia, hace, bueno, hace dos años ya, en el 2013, y bueno, y como sabemos, Corina Schumacher, la esposa del ex piloto de Fórmula 1, no ha dejado, no ha dejado a su ex representante ir a verlo, pero otro personaje como Ross Brown, que fue su jefe de diseño durante la época en que estuvo Schumacher en la Fórmula 1, o sea, en el equipo Ferrari, y Jan Todd, quien ahora es el presidente de la FIA y que fue el director técnico de Ferrari en la época en que corría Schumacher, si han visitado al piloto alemán, y bueno, y todos sabemos, le reitero que mañana se cumplirán dos años del accidente de Michael Schumacher, que lo tuvo en coma nueve meses hasta junio del año pasado y... y además... y además... y además eso fue precisamente en los Alpes franceses, en Meribel, y... y además... este es uno de los mejores secretos guardados, y así quiere mantenerlo su familia por el momento, y por eso... Corina... no deja que... visite... que Willy Weber... lo visite... él mismo... y... y... y por eso... eh... su ex representante... nos explica por qué lo ha ido... lo ha venido a visitar... no lo... no lo deja visitar su esposa... pero bueno... eh... espero que... eh... Schumacher siga en su recuperación... eh... le mando fuerzas a él y a su familia... como fanático del piloto alemán... y con esto me despido... nos vemos en el próximo vídeo... soy TF Coyote F1... adiós... que me fuera... chao...